Cuando yo era pequeñito, se acostumbraba a la escuela Antes de ir al recreo, recitar algún poema Los zapaticos me aprientan, las medias me dan calor Y entre poema y poema nació mi primer amor Ay, qué linda, y a mi maestra mirando la ingenuidad de mis años Al encontrarme descalzo, como los niños de antaño Le pedí con insistencia que a la famosa poesía Cambiaran otras a todos con la realidad del día Y me dijo Busca la inspiración para que una canción de este poema Tú compongas Busca la inspiración de corazón Para que de este poema compongas una canción Entonces la naturaleza me ungió de sabiduría Y de mi joven al labio brotó la melodía Y de mi joven al labio brotó la melodía A los zapatos no llego Lo digo de corazón Y lo que cuestan las medias Mamá, para mí es más que un millón Y aunque quiero ver el cielo Con la mirada más plena Tengo que mirar al suelo Para no pisar la piedra Y sentir en mis pies El aquí con el morir viví Con sus filosas espinas Que se clavan sin compasión Marcando el recuerdo de aquel tiempo Donde sobreviví Solo se logra con sentimiento ¿Cuál plegaria que se pierde? Ay, mi madre Al compás del viento ¿Cuál plegaria que se pierde? Al compás del viento Dímelo, muchachos Ay, mi madre Qué bonito Mala vida es solo un viaje Que a través del tiempo A todos brinda alegría También convoca y lamento Y hay que seguir adelante Con el corazón latiendo Y la mirada del niño Que todos llevamos dentro Gracias, mi Dios Por tanto sufrimiento Porque aprendí Y ahora estoy contento Porque aprendí Y ahora estoy contento Y ahora estoy contento Gracias por ver el video